Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Piscis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar o incluso en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, espero que escuchéis esta lectura porque estoy segura que será maravillosa, siempre con luz y esperanza. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva y tengáis una historia maravillosa, yo puedo hacerlo. Me escribís a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y os ayudaré a cumplir vuestros sueños. También quiero agradeceros todo el apoyo que estáis dando al canal, amigos míos, cada comentario, like, suscripción, porque sin vosotros las lecturas no existirían, las hago para vosotros, cuentan una gran historia de amor que se puede cumplir. Y bien, Piscis, vamos a ver lo que te depara en toda esta semana de abril y los próximos tres meses. Aunque quiero recordaros que mis lecturas, amigos míos, son atemporales, no importa cuándo entréis. Y para los que me conocéis o acabáis de entrar al canal, voy a dejar estas cartas aquí para utilizarlas después. El primero que voy a utilizar es mi oráculo, es una baraja muy hermosa de 120 cartas que está basada en el tarot y nos va a dar consejos y cómo se encuentra tu situación amorosa, Piscis. Y lo primero que haré es sacar para vosotros unas iniciales. Y estas, la S, la C, la L, la M, la N, la H y la K. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona. Y ahora sí, Piscis, voy a comenzar con vuestra lectura. Yo recuerdo que es para todos, tanto si estáis en una relación estable, queréis encontrar el amor, es para vuestro ex, puede ser ex marido, ex mujer, vuestra alma llama gemela o alguien a quien queréis mucho desde hace tiempo. Mi baraja de respuesta a todas las situaciones. Y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me dé luz, verdad y justicia. Y también unión, que es lo que deseo con mis tiradas. Veamos, Piscis. ¿Qué le depara Piscis en el amor? Para esta próxima semana que entramos, amigos míos, y siguientes tres meses. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Aquí, amigos míos, mirad, es que no me ha dado tiempo a racionar. ¿Qué está pasando aquí, amigos míos? Porque tengo dos cartas, mirad, un signo de aire y uno de tierra. Separación, un nueve de espadas, Géminis. Y aquí tengo el Papa, Tauro. Mi piel se acaba de erizar porque son cartas maravillosas. Y aunque aquí hay lágrimas, amigos míos, también hay esperanzas. Ten nueve de espadas. Así quiere verte tu persona. ¡Qué maravilla! Empezamos intensamente, Piscis. Y primero os voy a explicar esta carta. Así se siente tu persona e incluso tú misma, que me estás escuchando. Géminis, signo de aire, muy mental. Lo que os está apartando de ellos son vuestros propios miedos. Tenéis pesadillas, no podéis dormir por las noches. Tu persona también se siente así. Mirad cómo está esta chica, con unos cristales rotos. Ni siquiera se reconoce en un espejo. Y yo quiero que apartéis esta imagen de aquí. Insomnio, pesadillas, terceras personas. No tienes contacto con él y te sientes vacía. No puedes luchar en esta tercera dimensión. Busca tu propia felicidad. En esta carta, amigos míos, en Rider White, hay una chica desconsolada que está llorando en su cama. Allí, toda una habitación que está negra. Lo que no entiendes que no estás sola en este mundo. Vosotras, amigas mías y amigos, que sé que me veis también hombres. Esta carta tiene una hermosa colcha que está llena de flores que hablan de la fuerza y de planetas y signos. Porque todo el cosmos está aquí y hay más personas que están a vuestro lado apoyándoos. Tu persona también se siente muy triste y no puede dormir. Porque al lado tengo una pareja que está unida en matrimonio. Por tanto, yo ya sé que los dos sufrís si no estáis juntos. Y si no, mirad lo que va a ocurrir. Voy a abrazarte, amor mío, y jurarte mi amor eterno frente a todos los que amo. Primera carta. Voy a poner aquí, amigos míos, Géminis. Y aquí tenemos un guía espiritual. El Papa, que es una figura poderosa, que se comunica entre el cielo y la tierra para traernos mensajes. Yo sé que muchos pedís a vuestros ángeles y arcángeles intervención divina y os están escuchando. Alguien que quiere estrecharte entre sus brazos y firmar contigo un compromiso y una escritura matrimonial. Estar contigo para siempre. Unión sagrada, vinculación, celebración. Ambos estáis unidos más allá de la eternidad. Tu divino masculino desea un compromiso real contigo. Y poder compartir este momento con las personas a las que quiere. Con muchos fuegos artificiales y sorpresas. Después de tener ese periodo oscuro. Pero que no es real. Es simplemente la ilusión de vuestra mente. Salid de ahí. El Papa, que se encuentra en la sefirá de Jeburá. Una sefirá muy dura en el árbol de la vida, porque nos está hablando de la severidad que hay que tener aquí, de madurar. Pero también de un número 5, arcano mayor, que nos habla del microcosmos, del número del hombre. Y Dios sabe por qué la puso ahí. Porque podemos crecer. Y él os está acompañando, amigos míos. Una persona que te quiere y que va a volver. Y si estáis con él, matrimonio. Vengo aquí a Tauro. Tened fuerza, pasión y vuestra mente en equilibrio, como también hacen los que aprenden del Papa. Sigamos. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta próxima semana de abril y los siguientes tres meses que le depara a Piscis en el amor. Amigos míos, os estaba hablando del Papa, de una figura muy importante que se comunica con vosotros. De los guías espirituales. Y tengo aquí despertar espiritual. Mirad, como si fuera una virgen, un guía. Vosotros estáis ascendiendo. Habéis despertado esta maravillosa conexión con tu alma o tu llama gemela. Esto es un viaje, amigos míos, del alma. No simplemente del cuerpo material. Es lo que Dios nos dice a cada momento. Despertar de conciencia, sueños premonitorios, reencuentro de almas. Conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual. Cumple tu destino. Es una carta que hice porque yo conozco el viaje de las almas, llamas gemelas. Y muchas personas de las que estáis aquí también lo sabéis. Hay un momento en vuestra vida que se truncó. Despertasteis, empezasteis a recordar historias con esta persona. Tuvisteis sueños, pueden ser de vidas pasadas. Sentíais una conexión. Muy especial. Como si ya conocieses a vuestra alma desde hace mucho tiempo. Y es así. Es totalmente real, amigos míos. Antes de estar aquí, en esta tercera dimensión y este mundo, hicimos un pacto con nuestra alma. Ese yo, al que estamos buscando aquí. Y así, incesantemente. Y ahora lo habéis encontrado. Seguid este camino. Sed fuertes. Y cumplid vuestros propósitos. Porque no es simplemente estar en matrimonio, unidos físicamente, para hacer algo más grande. Sino también para que ayudéis a otros. A que le deis, como esta imagen que veis aquí, brillo. Mucha luz. Mucha luz. Y sí, es una tirada maravillosa. Mirad. Después de estar entre la penumbra, llega el brillo, fuegos artificiales, el culmen y el éxito. De hacer vuestro trabajo bien hecho. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta próxima semana de abril y en los siguientes tres meses? Piscis. Fluir. Me encanta esta carta. Si ya me conocéis, es un seis de espadas. Seis, que se encuentra en la sefira de Tiferet, donde está el sol. Donde todos los caminos del árbol de la vida, todos los sefiros, se unen. Para brillar aquí, os estaba hablando tanto de brillo. Y aquí también estáis con guías espirituales y personas que os ayudarán en este nuevo comienzo, amigos míos. Como esta chica, que va con un barquero y un niño. Y con muchas preocupaciones, sobre todo son mentales las que tenéis. Os pesa si no estáis todavía en unión con esta persona. Adversidad, incertidumbre, esperanza. Es una carta llena de gloria. Te encuentras en una etapa difícil, donde debes tomar decisiones vitales. Tú eres fuerte para afrontar los cambios. Tu viaje te transformará. Un nuevo comienzo con esta persona. Una carta que a mí me gusta mucho porque hablo de Acuario, planeta Urano, que nos da la capacidad de reinventarnos, de desafiar a nuestro padre, Saturno. Ya es hora de romper las reglas, de ser como nosotros queramos, de estar en unión. Llamar a esta persona, aunque esté en otro país, que sea diferente, con otra cultura, otra etnia o incluso que hayáis pasado momentos muy duros con vuestra familia, separaciones, dolor. Y sin embargo, cuando tengo esta carta delante, aún a pesar de que hay seis espadas dentro de esta barca, hay esperanza. Alguien os va a llevar a otro lugar que está lleno de naturaleza, amigos míos. Oportunidad para vosotros. Un nuevo comienzo. Maravilloso. Acuario. ¿Quiénes sois estos signos? Los podéis tener en vuestro ascendente, signo lunar o vuestra persona, Géminis, Tauro y Acuario. Seis. Después de la adversidad del cinco, que implica muchos cambios, y hay que tener fuerza para llevarlos a cabo, el seis. Ahora brillo para ti. Te estoy alumbrando para llegar a tierra firme. No desesperes, amor mío. ¿Qué le depara a Piscis, ya estaba pensando, Géminis, a Piscis? Esta carta tiene mucho que ver con despertar espiritual. ¿Qué habéis hecho durante este tiempo? ¿Habéis estado incómodas? ¿No entendíais por qué teníais que hacer este viaje? Aprender. Este es el sentido. Transformación, recursos, sabiduría. Has aprendido a valorarte, conocer profundamente a tu gemelo y amar con confianza mutua. Tus experiencias son parte de tu evolución. Y yo quería poner una carta donde aprendiésemos y fuese algo difícil para nosotros. Aquí. Como veis, una chica en el mar, incómoda en una silla y que sin embargo sigue leyendo. No le importa que si se moja o hay lluvia o la puede arrastrar la marea. Confiad en que tenéis un destino aquí también, amigos míos. Sí, claro que podemos elegir, pero el pacto con nuestra alma ya no. Es sagrado y para siempre. Debéis estar con esta persona. Y además cumplir estas metas, amar incondicionalmente. Y por supuesto cuando digo incondicionalmente no significa sin respeto ni dignidad. No. No, sino de que seáis mejores personas y él también lo sea. Para eso estáis preparados. Ya habéis hecho este largo viaje. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en la próxima semana de amigos? Vamos a ver. Paréntesis. Tengo Neptuno. Piscis. El colgado aquí, amigos míos. Mucha agua. Climas. Ocho de bastos. Estoy llegando. Con noticias. Piscis. Una de tus cartas. También podría ser el diez de copas. Sois muy amorosos. ¿Qué hace esta persona aquí? Tenía un número seis. Ahora tengo un doce. Que son dos seises. Y que también está en la sefira de Tiferet. Que me hablan de un sacrificio. Dejad el ego, amigos míos. Si es que alguno lo tenéis. O vuestra persona. Inmediatamente. Porque para amar. Como yo estoy hablando de almas y amas gemelas de tener. Como vosotros lo sintáis. Una relación feliz. No puede haber. Si no. Hay que dar siempre. A manos llenas. Sin decirle a la otra persona. ¿Cuánto me tienes que dar tú? O he hecho esto por ti. Y no hay reproches en el amor. Hay entrega absoluta. Cariño. Comprensión y compasión. Y hay que tomar también decisiones, amigos míos. Con este número seis. Puede que sean sacrificios en vuestra vida. Algo que sea perjudicial. Que tengáis que dejar. O también cambios. Cambios de dirección. Como veo. Con viajes. Y con este ocho de bastos. Un viaje. Una mudanza. Reinventaros. El colgado. Alguien que se sacrifica. Se sacrifica porque quiere. Y se cuelga. Para encontrar su iluminación. Y dejar todas aquellas cosas. Que le hacen mal. Silencio. Distancia. Nuevos enfoques. Es lo que está haciendo esta persona. Hay un periodo de introspección. Para tu alma o llama gemela. Ten calma. Y enfócate en tu propia carrera. Y proyectos. ¿Qué harás mientras? Obtener toda tu sabiduría. Que lo harás a lo largo de toda tu vida. Pistis. Seguir despertando espiritualmente. Ascendiendo tu alma. Como en el mundo. El arcano mayor. Ese es el propósito de toda nuestra vida. Más allá de lo material. Porque el cuerpo. Un día amigos míos. Se quedará aquí. Y nuestra alma pasará a otras vidas. Y volveremos a reencontrarnos. También con la persona que tanto amáis. Él ahora está en un momento. Alejado. Pensando en sí mismo. Y organizando su vida. Es un viaje también. Un ciclo necesario. Que todos debemos de hacer. Como el ermitaño. Como la torre. El sol. Todos tienen luces y sombras. Dejad que esta persona se acerque cuando esté preparada. Aquí con Pistis. Clímax. Una persona que también te desea mucho. Pistis. Mirad. Esta chica. Que está fluyendo de ella. Toda su energía sensual. Creativa. Intuitiva. Como sois vosotros. También los Pistis. Tenéis poderes psíquicos. Podéis desarrollarlos. Y personas que también os dedicaréis a este mundo. Puede ser el tarot. Terapias alternativas. Reiki. Desde despertar espiritual. Y viendo tanta agua. Y siendo vosotros pececitos. Y con los bastos además. Yo ya lo sé. Que vuestra intuición os sigue. Porque este viaje. De encuentro. Y de amor. En esta vida. No se trata de la mente lógica. Algunas veces la tenemos que aplicar. Pero ahora no. Quiero que confiéis en lo que sintáis. En vuestro corazón. En las secuencias numéricas que veis. Que lo sé. En esos sueños premonitorios. Sueños recurrentes que tenéis con vuestra persona. O que vuestros guías os mandan mensajes. Los escucharéis. Y los apuntaréis. Aquí. Transmutaréis toda esta energía sensual. Si no tenéis relaciones. Para crear algo maravilloso. Y tendrás noticias también de tu gemelo. Mensajes y llamadas llegarán pronto. Ocho pastos cargados. Muy rápidamente sobrevolando el cielo. Aquí hay personas que también tenéis proyectos. Y queréis hacer algo distinto. Tal vez sea un nuevo trabajo. Estudio. Cambiaros de casa. Pues seguida adelante. Porque esto es maravilloso. Está aquí. El mismísimo Sagitario. Júpiter. Va a estar con vosotros. Para que os expansionéis. Júpiter. Ocho de bastos. Y noticias de tu persona. Alguien que te desea muchísimo. Aunque esté ahora mismo alejado. Tengo aquí. Este ocho. Ocho. Un número de éxito. De realización. De conseguir metas materiales. Profesionales. Dinero. Y también. Muy unido a la espiritualidad. Y a la mente lógica. Aunque ahora tú creas. Que él no te está observando. Sí que lo hace. Y además. Con mucha pasión. Deseo de estar en sus brazos. ¿Y alguna carta más? Para Piscis. ¿Qué le de para Piscis? En esta próxima semana de abril. Y en los siguientes tres meses. Primavera. Verano. ¿Qué le de para a Piscis? En el amor. La próxima semana de abril. Y los siguientes tres meses. Una nueva oportunidad. Amigos míos. Piscis. Mirad. Me encanta cuando me decís. Esther. Te entusiasma el tarot. Os voy a contar algo. Es que muchas veces hasta duermo con las cartas. Trabajando. Y porque las estudio. Esto es un trabajo de toda la vida. Amigos míos. Asunción. Qué carta tan maravillosa. Aquí está el milagro que estabas esperando. Esta carta es la estrella. Y tengo aquí a Acuario de nuevo. Mirad. Un nuevo resurgir. La estrella. Número 17. 10 más 7 hacen un 8. ¿Y qué es un 8? Una lemniscata. Que está tumbada. Que representa a toda la infinidad del cosmos. Sabiduría y eternidad. Aquí con vosotros. Tenéis muchos guías espirituales. Y no simplemente me refiero a ángeles o arcángeles. Sino también personas que se fueron un día. Que os amaban. Y que su alma está aquí guiándoos. Sentís a esta persona. Sus mensajes telepáticos. Os comunicáis en la cuarta y en la quinta dimensión. Porque para hacerlo, amigos míos. Para fundiros como alma. Tenéis que ser puros. Como la estrella. Que no lleva nada. Y que está en esta tierra. Sembrando. Tanto en un campo. Como en el agua. Nutre nuestras emociones. Nuestro subconsciente. Y también lo material. A alguien, amigos míos. Que se comunicará contigo. Con la estrella. Aprovechad la vida. Porque esta carta también nos habla. De que. Tenemos que pisar. Tierra. Manifestación. Esperanza. Milagros. Tienes poder para crear tu realidad. Medita para enviar amor incondicional a tu gemelo. Tu vibración atraerá lo que quieras en esta tercera dimensión. Así estáis. Sentís su alma. Su comunicación. Cómo te envían mensajes. Pueden ser frases muy cortas. Si queréis enviarle algo a vuestra persona. Simplemente meditar. Y pensáis que os fundís como si estuvieses aquí. En el universo lleno de estrellas. Como esta chica. No como un cuerpo. Sino como una energía. Como si fuera una nebulosa. Y estáis con él. Dentro. Y le enviáis. Te quiero. O te echo de menos. Algo corto. Que pueda llegarle. Antes de ir a dormir. También lo haréis. Imaginaréis que estáis con esta persona. Y que todo está ocurriendo. Como en el matrimonio. Que estáis juntos. Abrazándoos. Y besándoos. La estrella hace posible nuestros sueños. Amigos míos. Hay muchísimas cartas que son. Para mí todas. Son increíbles. Pero la estrella. Sueños cumplidos. Y los que tienes por la noche. También son ciertos. Sigue todas estas señales. Ten esperanza. Y tranquilidad. Piscis. Aquí te fundes con él. Hay un nuevo renacimiento. Esta oportunidad. Con acuario. Maravillosa. Piscis. Mirad. Es que. Piscis. Tiempo divino. Tengo aquí el juicio final. Dos dieces. Que representan. Finales. E inicios de otro ciclo. Ya ha llegado vuestra hora. Aquí tengo a escorpio. Confianza y fe. El viaje de las llamas gemelas. Responde a un plan divino. Para aprender. Igual que la carta de aprendizaje. Y ascender espiritualmente. Despertar espiritual. También con la carta de asunción. Y con la carta del mundo. Que vuestra alma sea pura. Confía en la divinidad superior. Y entrega tus deseos al universo. Que le estáis pidiendo al universo. Porque dicen algunos. Que no escucha. Y que está impasible. Y no es cierto. Yo también le he pedido muchas cosas. Y creedme. Nos lo da. Si tenemos fe. Y vivimos en el tiempo presente. En lo que queremos. Y sabemos quiénes somos. Tiempo divino. Maravillosa escorpio aquí. Voy a ponerlo. Amigos míos. Diferencias. Os hablaba de viajes. Que incluso podría haber otras culturas. Aquí tengo a la templanza. Un ángel. Arcángel. Puede ser el arcángel. San Gabriel. O alguno que vosotros le pidáis. Pues está aquí. En esta hermosa iglesia. Con velas encendidas. Toca la tierra también. La templanza. Una carta que está aquí. En la sefirá número 10. De Malchud. No arriba. En el cielo. Sino aquí. Para acompañaros. En este trayecto. Esta persona se comunicará contigo. Porque tengo cartas que. Me hablan perfectamente de ello. Como. Ocho de bastos. Aquí. El juicio final. Me levanto otra vez. Por ti. Habiendo perdonado. Cometido errores. Y subsanándolos. Es nuestra hora. Amor mío. Asunción. Tengo aquí. La quinta dimensión. Un día de copas. Familia. Con pistis. Así. Quiere verte tu persona. Si tenéis niños o nietos. Vais a estar todos reunidos. Así lo sientes. En esta quinta dimensión. A tu persona. Veis. Dos siluetas. Que están entre las estrellas. Como la carta de Asunción. Aquí. Fluyendo. Aquí hay telepatía. Amor incondicional. Y os comunicáis extrasensorialmente. Pistis. Sois muy buenos. Para hacer todo esto. Representáis. Como os he dicho. Las habilidades extrasensoriales. Todo lo que sientes. Es real. Créelo. Si hay diferencias. Que no os importe. Porque aquí. Con la carta de la templanza. Me habla. Que esta persona. Se pondrá en contacto. Puede ser por una llamada. Whatsapp. Tik Tok. Por alguna red social. O que vaya a viajar. Pero será él o ella. Quienes se muevan. Con las cartas que tengo aquí. Confiad en la templanza. Que es agitario también. Hay mucha expansión en esta tirada. Y esperanza. Me encanta. Maravillosa. Y esta noche oscura. La podéis superar. Solamente es un laberinto. Pero es que acaso no podemos salir de ellos. Claro que sí. Almas gemelas. Como los enamorados. Géminis. También el número 6. Dejad aquello que ya no sirve, amigos míos. Calidez. Un paje de pentáculos. Tauro, virgo y capricornio. Así se siente tu persona. ¿Tenéis mascotas en vuestra casa? Un perrito. Gato, gatito. Se ríe contigo. Se siente muy cómplice. Compenetrado con todas vuestras conversaciones. Confía en ti. Quiere entregarte el mundo material. Su cuerpo y su alma. Bien, Piscis. Después de esta lectura tan increíble. Vamos a sacar unos mensajes para ver qué más quiere decirte esta persona. Ha sido increíble. Increíble. Aquí voy a poner, amigos míos. Es que ya no tengo otra tarjeta. Sagitario, recordadlo. Está muy presente. Vamos a ver. Promesas. Dos de pentáculos. Capricornio. El dos que se encuentra en la sefirá de Hopmach. Que habla de la sabiduría. Alguien que te prometió algo que no cumplió. Y tiene un desbalance esta persona. Vamos a ver qué quiere decirle esta persona a Piscis. Realidad. El mago. Carta número uno. Con un nuevo comienzo de nuevo. Mercurio, virgo y géminis. Comunicación directa. Está haciendo todo lo que tú no ves. Pero está teniendo su propia estrategia. Es una persona poderosa, muy sociable, líder, carismático, con mucho poder. Y el mago que se encuentra en la sefirá de Keter número uno. Cerca lo que representa todo el cosmos y al lado de Dios. Él hace en su mente todo lo que desea. Y luego lo materializa. Quiero que seáis como el mago. Una persona que le encanta tener control. Y tengo la carta del mundo. Arcano número 21. Con Capricornio. Saturno. Y ya hablábamos antes también. Aquí habla de países diferentes. Y ya lo tenía en la templanza. ¿Qué más quiere decirte esta persona? Que va a hacer viajes. O los haréis como en esa luna de miel que tendréis. Veamos, Piscis, qué mensajes. Y estas dos cartas. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Pero entiendo que lo has hecho para sanar. Si es así, desbloqueada esta persona. Mensaje. Ocho. De bastos. Clima. Sagitario. Estoy llegando. Astío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar. O sea, si está con alguna persona, no se siente como debería ser un alma llama gemela. Puede pasar de relación en relación y es como si no tuviera nada. Para mí no es así, amigos míos. Porque todos aprendemos de las relaciones. Pero cuando no amamos a alguien, es muy triste. Familia. Diete copas. Piscis. Me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices junto a nuestros hijos. Es lo único que le estoy pidiendo al universo. Pedirle al universo y a Dios. Y bien. Promesas. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Dos de pentáculos. Alguien que quiere a la fuerza meter esa mano dentro de la lemniscata, que la vuelvo a tener aquí presente también. No, no hay que hacerlo, amigos míos. Dejad que el universo os ayude. El mago. Aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Y tú lo sientes también, Piscis. Sois muy sensibles. También un signo. Yo tengo mi luna en cáncer. Y también sé que vosotros podéis percibir cómo se encuentran las personas. Incluso aunque estén a distancia, no importa. El alma se siente. Pues tu persona también. Nos podéis separar. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Te lo está diciendo. Y posiblemente Piscis te lo diga no simplemente con un mensaje telepático. Sino con alguna canción. Algo que tú recuerdes de esa persona. Que cuando lo escuches. Quizás sea una película. Un título. Un libro. Tú digas. Es para mí. El mundo. A pesar de que vivamos en países diferentes. Podemos superar esta distancia. Y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Si leo para personas que estáis también separadas. Y no os habéis encontrado todavía. Esta es vuestra carta. Asciendo contigo amor mío. El alma más pura que hay. Este es el viaje ciclo infinito del tarot. Con Capricornio. Aquí tengo Capricornio. Virgo y Géminis también. Con el mago. Mirad qué cartas. Alguien que lamenta no estar contigo. Que siente que todas las relaciones que ha tenido. O si se fue con otra persona. No le llenan. Y ahora voy a sacar una carta del tarot. A ver qué más nos quiere decir. Para ti Piscis. Qué le depara a Piscis en el amor. Esta próxima semana de abril. Y los siguientes tres meses. También podéis tomárosla como consejo. Cómo se siente esa persona. Qué le depara a Piscis. Aquí. Diez espadas. Hubo un final. Hay bloqueos. Amigos míos. Y un paje de bastos. Alguien que te desea mucho. Y que está contigo. Literalmente. Pegado a ti. Esto es lo que ocurrió en un pasado. Tengo aquí ocho de pentáculos. Que me está hablando de Virgo. Mirad lo que hace esta chica. Que parece que se desdobla. Y está siempre trabajando. Trabajáis mucho Piscis. Porque tu persona y tú también. Y vais a tener la recompensa. Porque sois personas muy decididas. Y que hacéis un trabajo muy. Muy minucioso. Como el ocho de pentáculos que está tallando. Cada pentáculo paso a paso. Éxito. Triunfo en lo que deseéis. En lo material. Y como esta persona. Después de atravesar estos ciclos duros. Y ahora sí. Y que también tiene fantasías. Tengo aquí un paje de bastos. Y aquí un siete de copas. Escorpio. Estoy aquí. Estoy casi en las nubes. Mirad. Esta casita. Nubes. Literalmente. Pensando en ti. Todo el tiempo. Es lo que le dice la carta. Literalmente. Hay mucha creatividad también en vosotros. Dejadla salir. Aquí te pienso. Estás como si estuvierais en su regazo. Y os abraza. Os cuida. Aquí. Con un sol. Florecitas. Y todas las copas. De las cuales brota amor. Sus sentimientos. Estoy enamorado. Y pensando en ti también sensualmente. Reina de copas. Tengo aquí a cáncer. Mirad qué luna. Ella está aquí. Podéis tener a cáncer en vuestra carta. ¿Qué está haciendo esta chica? Esta reina. Aquí. Apoyada en la luna. En el universo. Ella despliega todas sus habilidades telepáticas. Tiene poderes psíquicos. Es una gran vidente. Lo sabe todo. Esta vez. No como en Raider White. Que lo recibe del mar. Aquí lo recibe del universo. Estáis muy conectados. Piscis. Con lo que son. Vuestros guías. Y lo que pensáis. Vuestros sueños son reales. Mirad esta copa tan bonita. De la que brotan hojas. Florecitas. Aquí. Abrid vuestro chakra corona. Haced meditaciones. La luna sonríe. Y os da fertilidad. Crecimiento. Creatividad. Ideas. Y mensajes. Poder. Amigas mías y amigos. Esto pasó. Voy a dejar aquí. Tengo un 10 de espadas. Aquí hay una ruptura. Mirad. 10 de espadas. Géminis. Tengo aquí 8 de espadas. Las dos juntas. Géminis. Las dos. Y empezamos. Recordáis. Con un 9. Una separación que fue dolorosa. Veis. Como esta chica parece que está. Que todos. Que le faltan sus órganos. Y se está recomponiendo. El 10 de espadas es un renacimiento. Ya no se puede hacer nada más. Seguid. Levantaos. Y continuad con esta nueva oportunidad. Y no tenemos solamente una, ni dos, ni tres. Sino todas las que hagan falta con el juicio final. Así. Mirad cómo está ella. Atada. Que cree que no puede. Despegarse de sus miedos. Y de lo que le atrapa. De su mente. Así se siente también esta persona. O puede que en un pasado hubiese una ruptura muy, muy dolorosa para vosotros dos. Con palabras. Alguna discusión. Y esta persona os bloqueó. Y vosotras también os sentisteis así de mal. Y es una carta esperanzadora. Porque ella puede deshacer sus nudos como vosotras. Hay en esta carta también muchísima agua y un castillo a lo lejos para que lleguéis a vuestro hogar nuevamente. Podéis hacerlo. Porque va a llegar todo este éxito. Tengo ocho, ocho, varias veces repetido. Y finales e inicios de ciclo con el diez. Victoria con este ocho de pentáculos. Porque habéis trabajado mucho en vosotras mismas. En ser mejores. Paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Este paje que está aquí. Mirad. Dos. Dos personas que están completamente unidas. Y sus brazos y sus manos están enrollados el uno con el otro. Alguien que está pegadísimo a ti. Que te piensa sensualmente. Que es lo que hace el paje de bastos. Que sostiene aquí el basto que es el falo masculino. Sí. Me habla también de la intuición. Que tenéis que hacerle caso. Pero me dice que esta persona en privado tiene muchas fantasías contigo. Y le encantas. Como mujer u hombre le pareces muy atractivo. Y si tiene fotos tuyas. Algo que de lo que habléis o habéis chateado. Tiene esas conversaciones. Y mientras que os ve. Hace estas cosas en privado. No puedo decir más. Y mirad. Bastos que florecen. Una relación que está emergiendo de sus cabezas. Veis lo que hay. Agua. Llueve. Y florece. Hay un renacimiento en esta relación. Una persona que ya sabe que no puede estar sin ti. Aquí quiero cuidarte y protegerte para siempre. Estás en mí. No me sientes amor mío. Así está. Paje de bastos. Todos los signos de fuego. Voy a ponerlo aquí amigos míos. Y ahora más de esta baraja. Voy a sacar alguna carta más para vosotros. ¿Qué más nos tiene que decir? En el amor. Que le depara a Piscis en el amor. En esta semana próxima de abril. Y los siguientes tres meses. Piscis. Si habéis tenido intimidad ya con esta persona. Ha sido explosiva. También veo movimientos. Y que esta persona va a ser la que tome la iniciativa. Compaje de bastos. Ocho de bastos. La templanza. Comunicación. Y no tardará mucho. Atentos a los próximos tres meses. ¿Qué le depara Piscis en el amor la próxima semana de abril y los siguientes tres meses? Aquí tengo estas dos cartas amigos míos. Veamos. Sí. ¿En qué habéis pensado? Sanación de todos los chakras. Os he hablado de ellos. Del chakra corona y de todos los demás que los tenéis que tener en balance. Y aquí están todos. Y fluyendo con un corazón. Va a haber sanación. La que tanto esperáis. Va a ir de mejor en mejor. ¿Qué número tengo para vosotros muy marcados en esta tirada? El ocho. El seis. Aquí también tengo un nueve. Un número espiritual de autorrealización. De servir a otros. Incluso personas que tenéis los poderes psíquicos. Aquí. Estos dones para servir a las personas. Curación. Y veo que tengo en la base de la baraja una persona que tenía el Neptuno, Piscis, alguien que se lo está pensando, que está meditando. Y aquí prácticamente es lo mismo. Un periodo de introspección y reflexión. Este corazoncito aquí pensando en un árbol. Tengo aquí a los pececitos. A vosotros otra vez. Piscis. Mirad. Es que es asombroso. Aquí. ¿Y qué hacen estos dos pececitos? Con estos corazones y estas estrellas se están comunicando. Es un signo. Ya lo sabéis como sois vosotros. Muy románticos. Entregados al mundo. Como hace Neptuno. Sensuales e intuitivos. Con muchos poderes. Vais a saber de esta personita que tanto queréis. Que tengo aquí. Llamas gemelas. Intuición. Sigue la Piscis. Un corazón y con un ojo bien grande. Hablándome del chakra del tercer ojo. Meditad. Y aquí también tengo la carta de que debéis hacerlo. Porque si abrís esa energía kundalini y la despertáis como esa serpiente enorme en la columna vertebral. Todos vuestros chakras estarán expansionándose. Y recibiendo incluso más mensajes a través del chakra corona. Seguid vuestra intuición. Hay un presentimiento. Algo que vosotros percibís que va a ocurrir. Y que sentís todo lo que siente esta persona. ¿Cómo está este corazoncito? Está flirteando. Está coqueteando con vosotras. Alguien que siente su llama de la pasión muy, muy encendida. Mira esta colita. Pues así está. Y está sonriendo. Te mira Piscis. ¿Y qué puedo decir si tengo aquí a las llamas gemelas? Llamas gemelas. Me siento también solo sin ti. ¿Os sentís como una llama gemela? No importa la carta siquiera. Sino lo que vosotros percibís en vuestro corazón. Mi otro yo. Mi pasión. Un número doce que hacen un tres. El tres que me habla de nacimientos. Pueden ser de niños y de reencuentros. Empezar algo nuevo. Proyectos juntos. Un tres que es el número de la suerte. Hemos tenido a Júpiter en varias cartas también. Vais a tenerlo. Un alma. Que se dividió en Dios. Dos en dos. Al llegar a la tierra. Y que ahora estáis aquí. Que la podéis sentir. Tocar como hacen estas dos figuras. Como tu llama gemela. Piscis. Eres todo para mí. Sanaréis. Todo va a ir mejor. ¿Y en qué habéis pensado? Durante esta lectura o antes. Esta persona quiere estar conmigo. Me quiere. Va a volver. Sí. Una carta positiva. Empezará otro nuevo ciclo para vosotros. Piscis. Pues bien amigos míos. Esta lectura ha sido intensísima. Quiero que la veáis. Porque es maravillosa. Y que me digáis en comentarios. ¿En qué os sentís identificados? ¿Qué relación tenéis ahora mismo con vuestra persona? ¿Si es vuestra alma, llama gemela, vuestro ex? ¿Esperáis encontrar a alguien así? Con un amor eterno porque os lo merecéis. Atravesaremos etapas duras en la vida. No os digo que no. Habrá tristeza y dolor también. Pero estamos aquí para ser felices. Y disfrutar de lo que tenemos. Y dar gracias cada día por todo. Por poder ver el sol, las plantas, los árboles, los animales, por tener amor, familia, amigos. Gracias por todos los dones que tenéis. Eso es lo que yo hago. Por pequeñito que sea. Pues muchas gracias amigos Piscis por estar aquí. Por vuestros comentarios, likes, suscripciones. Por hacer crecer nuestro canal. Y os envío todo mi amor. Un fuerte abrazo. Besos, bendiciones. Y nos veremos en la próxima lectura. Piscis. Gracias de corazón.